¡Feliz cumpleaños 118, mamá! ¡Chupabas un chupón y ahora qué tal! ¡Ya chupas sangre del animal! ¡Guau! Quedaste hermosísima. Gracias. Y gracias por la fiesta. ¿Ah, sí? ¿Te gustan mis detallitos? Es impresionante. ¡Qué buena fiesta! Ahora sí te luciste, Drac. Es la mejor a la que he ido en 500 años. ¡Ah, lo siento, Granulón! ¡Ah, Mavis! Estoy locamente asustado ahora. Tal vez eso sea bueno. ¿Cómo pudiste? Después de compartir mis penas contigo. Pero no. Ya, solo fue un beso. No estás autorizada a pesar. Oye, no me tienes que autorizar. Ya no tengo 89. Puedo elegir quién me gusta y salir al mundo. ¿Qué? ¿Ya saliste y tú dijiste que no te gustó? Tal vez quiero darle otra oportunidad. Tengo que conocer, ¿sí? Rolar allá, igual que Johnny. ¡No, no! No puedes ir otra vez a la aldea. Tal vez los convenzas de que seamos amigos. ¡No, eso es imposible! Pero tú no lo sabes. Todo está en cómo te presentes. ¡No, eso no cambia nada! ¿Cómo lo sabes? ¿Por qué no lo hará? ¿Por qué? ¿Por qué lo dices? ¿Por qué esa aldea no existe en realidad? ¿A qué te refieres con que no existe? ¿Qué fue lo que hiciste? Yo solo hice lo que tenía que hacer. ¿Qué cosa? ¿Qué tenías que hacer con exactitud? ¡Dime! Yo, yo lo manté construir. Los empleados lo organizaron. Los, los zombies se disfrazaron de gente pueblareina. Pero escucha, si, si de verdad hubiera salido y algo te hubiera pasado, es algo con lo que no podría vivir. ¿Pero sí puedes vivir con esto? ¿Engañándome? ¿Mintiéndome? ¿Teniéndome aquí por siempre sabiendo que mi sueño era irme? ¡Ey oso! ¡Ey oso! ¡Ey oso! ¿Un oso? ¡Ey oso! Dicción, chaparrito. Tu voz en serio es irritante. Esperen, hablo con geladez. Dice que Drácula metió a un humano dentro del hotel. ¿Un humano? No te alejes, Puchunga. Ahora dijo, ahí está el humano y usa acento francés. Johnny no es un humano, es primo de mi brazo. Nos engaña. Sí. ¿Y por qué se pica la nariz? Dice que es una larga historia. ¡Oye, alto! ¡No! ¡Ya déjame! ¡Ey! Dijo contemplad al humano. Es increíble. ¿Eso es cierto? ¿Eres un humano? Ah, sí. De verdad lo siento. Me da igual. Aún así quiero estar contigo. Ah, pues, lástima, porque yo no quiero estar contigo. Porque tú eres un monstruo. Y odio a los monstruos. Adiós. ¡En la cara no! ¡Ah! ¡Todo esto es tu culpa! ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos de aquí! Por cierto, podrían arreglar la máquina de hielo. Ahí viene, el Conde Fraudula Qué bueno que mis ojos siguen cosidos Porque no quisiera... Mavis, nena, ¿estás ahí? Mavis Mavis Mavis, ¿dónde estás? Mavis Papá, ¿puedes hacerme un favor? Sí, sí, con gusto, cielo, lo que sea ¿Me borrarías la memoria? No, 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 no haré eso Hay muchos recuerdos que quiero que conserves Tenías razón, los humanos nos odian Cielito, hay tantos monstruos que son buen partido Aún eres joven y te... ¿Qué es eso? ¿Qué estás leyendo? El amor verdadero por mamá Para tu cumpleaños Dos murciélagos una noche de fulgor Sintieron un clic a primera vista el amor Supieron entonces que serían marido y mujer Pues el clic solo ocurre en la vida una vez Tu clic llegará, mi amor Atesóralo Con amor, mami ¿Creí sentir ese clic? ¿Tú y Johnny? Creo que solo fui yo Pero deberías estar feliz No, hay razón para que me vayan Ahora mis sueños se acabaron Soy como tú ahora Gracias por ver el video Quar 83 ¿Le property de fruto o no? ¿ приш 격ando un odor Y se divorcié Lo conm pasti ¿Qué es unouting ¿Qué es lo que podrías Imparables